La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Mi Isla Service Corp, Todo para Cuba, Flash Termite, Gandara Construction, Univista Insurance, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Centers. Esto es bien. Esto es bien. Muchacha, oye, oye, muchacha, estés tranquila, veteis nerviosos de aquí para allá, de allá para acá, caminando ahí, vieja. Oye, estés tranquila, y aquí no voy a ponerte a firmar nada para acá, para la bodega. No, 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 que yo tengo dos chamacos y me pueden parcar. Mira, en primer lugar, yo no me llamo muchacha, yo me llamo Clara, la youtuber. Y en segundo lugar, a mí nadie me va a decir dónde yo tengo que firmar. No me pares. No, no, pero bueno, de todas formas, la cámara esa, si la vas a sacar, la enfoca para otro lado y no para aquí, para la bodega, ¿entiendes? No, no, no. Yo te entiendo, no te preocupes, si no voy a hablar de política hoy. Ah, no, ¿y a quién vas a firmar entonces? A Hilda. A Hilda, que si la firmo, me voy a hacer viral. Escúchala a ella, oye, si Hilda lo único que sabe hablar es de hambre revolucionaria y envíate de eso, eso no, eso es política, por ejemplo. Eso es política y tú eres contrarrevolucionaria, Hilda no te va a dar ninguna entrevista ni te va a hablar de nada. Niño, que yo no voy a hablar del hambre. Ah, no, y te va a hablar. Que voy a hablar de Hilda y del fondillo que le creció. ¿El qué? ¿Tú no lo sabes? ¿Oh? Hilda se fue de viaje y cuando vino, vino con un fondillo así de grande. ¿Sí? Sí, mirad, me voy con eso. Buenas tardes, buenas tardes. Dime, hola, ¿qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Oye, Lázaro, necesito hablar contigo. A ver, habla, habla, dime. Lázaro, permiso, la revolución está pasando por un momento grave, en tu momento. Ay, pobrecito, la revolución, otro problema más. Es un hachaque tras otro hachaque. Esa revolución, ahorita mira, se va del aire. Fíjate lo que te voy a decir, Clara la Javá. No, 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 no. Clara la youtuber, no me parece. Bueno, escúchame, tú sabes, la que está al lice del aire es usted. Yo no lo sabía. Cuidado. ¿Eh? Hace falta que te calles, guiazo, contra la revolucionaria. No me voy a callar, porque este es mi país. A, a, sí, mira, eso, a mí, es lo que no me parece. Porque este país, ¿tú sabes quién es? Del partido, artículo 5. El partido está por encima, de la nube, de Dios. Tú mira para arriba, el partido está perdido. No sé dónde está el partido. Entonces, el partido le hace falta ahora, este espacio, para una reunión. ¿Qué te parece? ¿Qué dijo él? Es de valla. Tendina, tú vas a ver ahora, cómo voy a ir viral. Conéctense ahí. Mira cómo me están botando, la OEA esta, que está vacía y no tiene nada. ¿Qué se creen ellos? Claudia, no, no te mortifiquen, que por un videíto, que ahora, las habas esas, no, no se va a caer la revolución. No, pero no podemos confiarnos, llamar, ni todo lo que nos juega en esto. Recuerda que, las habas esas, tienen una pila de perseguidores, ¿cómo se llama? Seguidores. Seguidores. Bien. Y nosotros tenemos un ejército de ciberclarias, para atacar a las habas. Eh, ¿cuál es el problemita ese que tiene la revolución? Problemita no, Lázaro, problemón. ¿Sí? ¿Quién te dice a ti que él de acá, de regresar del recorrido, de eso, de Díaz-Canel, por el país, y ha venido con unas clases nargonas así? Y estoy preocupado con eso. Entonces, eso es verdad, que él de acá, con Díaz-Canel. Ah, muchachos, imagínate tú, que eso es un recorrido, que se llaman, que eso es, eso es un recorrido que hay siempre, después, como el circo, que van de pueblo en pueblo, albergados, y forma parte de esa comitiva del presidente. Pero vean acá, vean acá, entonces, la gente que aplaude a Díaz-Canel, en todos esos lugares, ¿no son los pobladores de ahí? Ah, Lázaro, que es un grupito que tiene Díaz-Canel, y se lo lleva para donde quiera, que están, los que te gustan, los que lloran, y los que se erizan. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que como el de acá pertenece a ese que piquete, los erizados, yo pensé que te lo había dicho a dicha. Los Méritos Revolucionarios, se escogió a él, para que formara parte de ese pueblo presidencial. ¿Entendiste? Entonces, aplaude con las nalgas, yo no entiendo. Que tú vas a sacar la pregunta, por la aplaudir. ¿Aplaudo con las nalgas? no va a pasar la palabra. ¡Lázaro! Mira, Lázaro, Lázaro, lo más importante, lo que te voy a decir, es que esto, mira, el silencio, nadie se puede enterar nada. ¿Pero de qué cosa? ¿De que la gente que va con 10 canales aplaude con las nalgas? No, coño, que Erda regresó de recorrido ese, de peor del país, con un cuerpazo encarado. Y por suerte, esto se está manejando a nivel de partido, hermano. Entonces, yo no digo nada. Un segundo en boca. Es una tumba. Ella paca de lúa, tiene las nalgas, pero mira. Pues, se enteraron, caballeros, le crecieron las nalgas a Erda. Armando, Armando, Bolonia. Ahora sí sé que yo no sé todavía saber nadie. Ahora sí se cae la revolución. Y Armani, Armani, aquí no se va a caer nada. Y menos por un cu... Por un cu... Por el cuerpo, es más, Armani, vete para el partido. Hola. Ve para allá, a ver si te orientan algo. Mira. No puedo decir nada del popinguito. Menos mal, menos mal que lo mandaste para allá, porque oye, ya, tampoco ha sido Armando. ¿Tú te imaginas a este hombre si hubiera ido con Díaz Canel y Erda y lo hubieran hecho lo mismo? Dos culudos del barrio este. Armando, yo te puedo hacer una pregunta. Sí, chico, sí. ¿Cómo fue que tú te enteraste de los Erdes? En la calle, bolonia. Si el barrio entero ya lo sabe, está todo el barrio parado debajo. Hay que hacer esperando que salga. Las mujeres para envidiarla, los hombres para piropiarla, pero está todo el mundo ahí. Eso tú. Buenos días. ¿Qué dice la Asociación Nacional de Chivatientes, carajo? Repito, repito, aquí no ha venido nada, así que váyase que estamos reunidos. Venga más tarde. ¿Y quién te dice a ti que yo estoy pendiente de la basura que reparten ustedes aquí, chico? Yo vengo a ver a Armando. Ah, bueno, pues en ese caso quiero decirle que nuestra Mipime está a su disposición. Tú veas, así es como hablan los caballeros. Oye, necesito urgentemente comprar Viagra. ¿Cómo que necesita Viagra? Pero usted no me dijo a mí hace poco que estaba explotado en Viagra. Sí, pero el problema que yo la vendí después que se fue a ir a Miami, pensando que nunca me iba a empatar con un cuerpo eso, pero tengo que matar a una jugada. Oye, hay una muchacha en el barrio para no decir otra cosa que me tiene loco a su día y tengo que mirar. ¡Yamper y vos! ¿Para allá? Sí, ¿qué cosa? Que aquí hace un calor. A ti, gente, yo espero que tú no le vayas a vender ninguna Viagra a este hombre, ¿viste? Porque esa Viagra la quiere, mira, para pasarle la cuenta a él, ¿eh? Este es contralucionario y jamás se arda, es jamás se... a la revolución. Recuerda de lo que te estoy diciendo. ¡Buenas! Chicos, yo no sé por qué yo como que noto así que ustedes me están mirando un poco raro. Ah, ah, fíjate eso, o sea, nada más estamos viendo los logros de la revolución. Sí, oye, ¿sabe que yo creo que ahí fue donde único este presidente ha conseguido el ordenamiento y el ordenamiento? Es más mando, ¿sabe qué? Yo no necesito nada, ¿viste? No. Eh... Buenas, bella dama, eh... Yo necesito conversar una solita con usted. ¿Qué tal si la invito a la parada del puente esta noche? Ay, Dios mío, yo con mucho placer, pero vaya usted adelante y vaya pidiendo comidita para Atré. ¿Para Atré? Yo no sabía que eso comía mucho también. No, no, es para usted, para mí, para el marido mío que lo llevó conmigo. Ah, no, váyase usted para el carajo, vieja chivata. Yo no estoy engordando macho ni un carajo. Yo no como que dejo tú, viejo pajuso, mira hueco. No, yo te digo que la gente falta el respeto en este barrio. Buenas. 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 ¿El da? ¿El qué? Oígame, ¿qué? Pero que bien se ve usted. Ay, gracias. Ya a mí me lo habían comentado, pero yo pensaba que era una metáfora, que era un símil, pero oígalo, me imaginaba que se veía tan bien. Poeta, y esa melcochadera tuya con la compañera, no te equivocas, ahora que con la revolución no se juega. Pero, 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 boludia, él no ha dicho nada, él no ha dicho nada. Aparte, él es de mayor de edad, puede pilopearla si quiere. No, pero además, boludia, tú me disculpas y con el mayor respeto que se merece el partido. Si el partido no quiere que la gente me vacile, mira que me ponga un guardaespada. Bueno, en todo caso, será un guardanarga, porque es lo único de valor que tiene usted. Permiso, me digo, Hilda, ¿de qué? A ti en partido, no te orientó ¿de qué? Que te mantuvieran en la casa hasta que la comisión creada por el partido fuera a investigar por qué te creció eso de atrás. Bueno, ya no hay nada que investigar, nada. Yo no he hecho nada raro. Yo lo que hice fue lo mismo que hace Díaz Canel y Marrero, es por todos los pueblecitos que ellos pasaban comer, comer, comer. Eso fue lo único que yo hice. Permiso, permiso, yo quiero dar mi criterio porque bueno, hay también valoración científica. Yo pienso que Hilda está pasando un proceso natural. Eso es normal, eso no es nada de... A ver, déjame ver si me explico. Cuando uno come toda esa comida se convierte en grasas y se va para los lugares. Por ejemplo, Díaz Canel, Marrero, que comen y comen y comen y comen y todos los días comen y comen, se le convierte en grasas y por eso tienen los panzones, las barrigas gordas esas. A Hilda, toda esa comida que se comió en ese recorrido, le convirtió en grasas y se le fue para los pompis y por eso tiene ese cuerpo tan bonito. Y a mí lo que me parece, poeta, es que tú vas a ir preso por estar infringiendo la ley. ¿Qué te parece? Espérase un momentico, infringir la ley es cometer un delito y yo no he cometido ningún delito. ¿Y qué delito mayor hay que decirle al primer ministro y al presidente que son unos panzudos gordos, decirle a la cara puerco y que no son unos puerco cualquiera delante de más de los revolucionarios? Arranca, que tú conoces el camino. Dale primero. Arranca. Dale. Mira el sol. Dale, es más, es más, que yo me voy con ellos para enseñar el cuerpo del delito. Ay, Cuba, carajo, ¿qué va a pasar contigo? Bueno, los dejo, muchachos. Hasta luego. Estando en nuestras oficinas me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo. A veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted con el objetivo de cuando usted tenga un accidente, Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado cuando con Univista está asegurado. Univista en churas, su mejor opción. Presidente Supermarket. Hola, ¿cómo están? Seguían perdiendo el tiempo. Oye, porque ahora vienen los especiales mejores del presidente Supermarket. De 3 al 9. ¿Que no me creen? ¿Qué no va a ir? Arroz Mahama, grano extra largo, 20 libras, 8.98. 4 plátanos verdes, solamente por un dólar. Papel de baño, celpa, confort, 12 rollos, 3.98. Y el tomate para la ensalada, 98 centavos la libra. ¡Qué vacilón! Muslo de pollo con encuentro, fresquecito, 68 centavos la libra. Ají verde, 98 centavos la libra. Agárrense, bistec de reto majó o carne de reto tipo churraco, ¡7.98 la libra! ¡Ve, María, niño! ¿Vieron? Se los dije, no me creían. Presidente Supermarket, donde tu dinero rinde más. Presidente Supermarket ¡Hola, Víctor! ¿Cómo estás? Mucho gusto de tenerlo aquí. Sí, es un placer. Y, ¿sabes qué? Tú sabes que yo gasto mucho dinero en mi campaign y yo necesito seguir brillando. Seguro. Por eso, vine a ti porque necesito un diseño de sonrisa. ¡Qué bueno! Y aquí estamos. Pero tengo un negocio también para ti. Ok. Sí, te lo cambio para mi Golden Sneakers. Mr. Presidente, es un halago, pero sinceramente, en estos momentos no estoy haciendo intercambio, Mr. Presidente. Oh. Pero mire, tenemos siete compañías de financiamiento. Tenemos los mejores precios en diseño de sonrisa. Es más, si necesita pagarle el hotel, bueno, usted tiene muchos hoteles aquí, pero el pasaje, el transporte, aquí en la ciudad de Miami, yo lo puedo ayudar con eso. Pero por intercambio, sinceramente, no, Mr. Presidente. Ok. Ok, no problem. Pero bueno, vamos a hacerlo. Thank you. Thank you. ¿Está bien, Mr. Presidente? Esta sonrisa le va a quedar. Bueno, Mr. Presidente. Yes. Espero que le haya gustado el diseño de sonrisa, le quedó súper, súper. Thank you very much. Y mucha suerte con la campaña. Thank you. En este pueblo, la mejor agencia que hay de envíos para Cuba es Mi Isla Service Corp. Todo está facilitado. Trae tu paquetería y en 72 horas te la dejas en Cuba. Pero, Irodelio, eso no es todo. También tenemos la reserva de los pasajes con nosotros, la renta de los carros en Cuba y podemos reservar también hoteles para su familia en Cuba. Puede traer y enviar con nosotros su paquetería que entregamos desde Pinar de Río a Salasura. Tenemos el envío de comida, 6 medicamentos a 3.99 de la libra y la miscelánea a 6.99 de la libra. Te lo dije que con mi isla todo para Cuba. Y, Irodelio, acompáñame que te tengo algo más para enseñar. ¿Otra sorpresa más? Sí. Ay, no, que están acabando. ¡Eh, María! ¡Qué clase de sorpresa me tenías tú, muchacha! Cualquier necesidad que tú tengas para Cuba, aquí te lo facilitamos las cosas y puedes sacar los pasajes con nosotros. ¿Y acá? ¿Y si quiero llevar una carriola para allá? Aquí lo tenemos. ¿Y si quiero llevar un ventilador? Aquí lo tenemos también. ¿Y si quiero llevar sazón para la comida? También lo tenemos aquí. ¿Y un par de chancleras? También lo tenemos aquí. Ahora sí te la voy a poner dura. ¿Y si quiero llevar un crellón de labios para mi tía? También lo tenemos. Esto sí es una agencia de viaje. Compra tu pasaje, trae tu paquetería, compra las necesidades que tú tienes para Cuba y en 72 horas lo tienes allá. Esto sí es un todo en uno. Mi isla, todo para Cuba. Yo siempre trabajo con los profesionales, por eso les recomiendo el servicio de Flastermite. We're gonna make Flastermite great again. Flastermite, the number one in Florida. Acabemos con las termitas malignas. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida, Univida.